Y eso, dedicado para todas las morenitas bonitas, chatotas y chaparritas Vale, vamos a dedicar especialmente para la piel de la puerta Y el saludo bien especial para la de la fresa que está aquí presente Vale, vamos compadre, y este es el sabor diferenciado ¡Córate! ¡Chao! ¡Y ese venazgo! ¡Ay, qué bonito lo mueve, la negra verde cumple! ¡Ay, qué bonito lo goza, miren la que buena es! Miren como disfruta del ritmo, ella siempre prende el ambiente A cualquier fiesta que le invitan, ella siempre está bien presente ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, qué bonito lo mueve, la negra verde cumple! ¡Qué buena para bailar, que ni se sabe mover, si no lo cree, vive usted! La negra, la negra merece, que buena para bailar, que ni se sabe mover, si no lo cree, vive usted Y mírala como la goza, rica Y eso, esto sí es sabor Rico, difensión ¡Cárate! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos a verlo! Rico ¡Ay, qué bonito lo mueve, la negra verde cumple! ¡Ay, qué bonito lo mueve, la negra verde cumple! ¡Ay, qué bonito lo goza, miren la que buena es! Miren como disfruta del ritmo, ella siempre prende el ambiente A cualquier fiesta que le invitan, ella siempre está bien presente La negra, la negra merece, que buena para bailar, que ni se sabe mover, si no lo cree, vive usted La negra, la negra merece, que buena para bailar, que ni se sabe mover, si no lo cree, vive usted Mira como la goza, rica Mira como la goza, rica Mira como la goza, rica